para hacer nuestro granny square vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una cadena, perdón, un nudo corredizo y en este nudo corredizo vamos a levantar 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 cuando tenemos las 4 cadenas vamos a hacer un nudo deslizado un punto deslizado dentro de la primera cadena a continuación vamos a hacer 3 cadenas y dentro del anillo que hemos formado vamos a hacer 2 puntos altos 1 y 2 después de los 2 puntos altos que hemos realizado vamos a hacer 2 cadenas y dentro del anillo vamos a hacer otros 3 puntos altos 1, 2 y 3 termino los 3 puntos altos y hago otra vez 2 cadenas cojo hebra y vuelvo a hacer otros 3 puntos altos tenemos que tener dentro del anillo que hemos formado 4 grupos de 3 puntos altos el primer grupo que hemos realizado con las 3 cadenas se cuenta como un punto alto normal vamos a hacer, llevo 2 y me queda 1 1, 3, como ya me tengo 3 vamos a hacer otra vez 2 cadenas más para hacer la separación y otro grupo de 3 puntos altos 1, 2, 3, ya tengo 4 grupos y para completar la vueltecilla vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer un nudo corredizo en la segunda cadena que hicimos y ya nos quedaría y ya nos quedaría ahora tenemos 2 opciones podemos seguir con el mismo color en este caso el mío el azul clarito y tendríamos que hacer lo siguiente vamos a hacer dentro del mismo agujerito otro punto deslizado y aquí vamos a subir con 3 cadenas y vamos a coger hebra y hacer 1 y 2 ya os he dicho que estas cadenas siempre se toman por el primer grupo, por el primer punto alto a continuación hago 2 cadenas y hago otra vez 3 puntos altos para hacer las esquinitas 1, 2 y 3 ya me queda así de esta manera y directamente me voy a pasar al otro grupo que tenemos voy a coger hebra y voy a hacer 3 puntos altos otra vez 2 cadenas y 3 puntos altos lo vamos haciendo así hasta completar la vuelta vamos a hacer 3 puntos altos 2 cadenas 3 puntos altos en cada agujerito si por el contrario queremos cambiar el color vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar la hebra que ya no vamos a usar saco el hilo y a continuación lo que hago es introducir mi ganchillo y utilizar el color que deseemos voy a utilizar este de aquí que le engancho directamente por el agujerito por el espacio y voy a subir 3 cadenas 1, 2 y 3 a continuación como ya tengo 3 cadenas que es el primer punto alto voy a coger hebra y voy a hacer 2 puntos altos más os recomiendo que vayáis metiendo por detrás las hebritas para que no os molesten o bien la podéis dejar suelta y luego ya rematarlo uso como vosotros os apañéis tengo ya los 3 puntos altos hago 2 cadenas y a continuación en el mismo agujerito voy a hacer otros 3 puntos altos 1, 2 y 3 1, 2 y 3 a continuación directamente me voy al otro grupo al otro agujerito y hago 3 puntos altos 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos tengo así todos y a continuación voy a introducir el ganchillo en la tercera cadena y hago un punto deslizado así queda si queréis seguir cambiando de color recordad que tenéis que empezar en el agujerito sencillo que tenéis a continuación entonces se haríamos aquí y así es como queda nuestra segunda vuelta tengo un truco que daros en este caso si no queréis cambiar de color directamente para que quede más bonito el acabado os recomiendo hacer un punto deslizado y otro punto deslizado dentro del agujero y así directamente aquí comienzo las 3 cadenas y haríamos el segundo la tercera vuelta comenzaríamos que sería haciendo lo mismo 3 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos 2 y 3 veis a continuación en la vuelta número 3 haríamos otros 3 grupos de puntos altos en el espacio que nos ha quedado de la fila anterior 2 2 y 3 y en la esquina ya volveríamos a hacer 3 puntos altos 1 2 3 2 puntos altos y 3 cadenas y 3 cadenas aquí tengo otro espacio que me ha quedado de la fila anterior y hago lo mismo introdujo el ganchillo y hago 3 puntos altos y esto va a ser exactamente igual en toda la vuelta que la terminaríamos haciendo un punto deslizado en la tercera cadena del principio si por el contrario queréis volver a cambiar de color vamos a deshacer esto que hemos hecho vamos a terminar y vamos a cortar la hebra y ya podríamos introducir el color que quisiéramos en cualquiera de los agujeritos por ejemplo pues aquí vamos a empezar a hacer los grupos 3 puntos altos 3 cadenas cuentan como el primer punto un punto alto y otro punto alto a continuación vamos a hacer 2 cadenas y otros 3 puntos altos aquí vamos a hacer lo mismo que en la fila anterior 3 grupos digo 3 puntos altos dentro del agujerito de la fila anterior 1 2 y 3 ahora como vamos a llegar a la esquina pues vamos a hacer vamos a coger hebra y hacemos 3 puntos altos 3 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos a continuación nos toca hacer 3 puntos altos dentro del agujerito vamos a hacer ahora el de la esquina vamos ya es lo mismo vamos a hacer ya lo mismo en toda la vuelta hasta completarla ya he llegado al final y ahora lo que hago es introducir el ganchillo en la tercera cadena y hago un punto deslizado veis y así tenemos nuestro granny square lo bueno que tiene este granny básico es que le podemos ampliar tantas veces como queráis nos sirve para hacer una manta del tirón no hace falta hacer muchos cuadraditos para unirlos que también pero que si seguís esta misma secuencia os va a salir una manta súper chula que sería como un granny square gigante o bien si lo hacéis del mismo color pues os quedaría así pues tipo colchita pues muy mono porque lo que tenemos que hacer en vueltas posteriores es hacer lo mismo hacer en los espacios 3 grupos de puntos altos excepto en las esquinas que son 3 puntos altos 2 cadenas y 3 puntos altos y así sencillamente llegaríamos al tamaño que más nos guste como veis es súper fácil es uno de los más básicos y sobre todo de mis favoritos porque a mí me gustan mucho los granny y nada espero que os lo haya explicado bien aunque se me trae un poco la lengua que es la falta de práctica a ver si vamos mejorando espero que os haya gustado este tutorial decirme si queréis más granny y más puntos porque a lo mejor hay gente que está empezando y quiere tenerlos todos juntos y podemos crear una lista de reproducción y nada os doy las gracias por el apoyo que me dais os pido por favor que me sigáis en mis redes sociales que os lo dejo en la cajita de información y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo ¡Hasta luego!